de la ciudad de San Cristóbal, en el estado Táchira. A mi lado se encuentra la gobernadora, Lairi Gómez. Ella nos ofrece detalles respecto a las distintas sesiones que se han realizado desde la gobernación del Táchira para agilizar o mejorar la funcionalidad de los mataderos que hacen vida en este estado. Bueno, destacar que a razón de algunos encuentros donde hemos reunido a los representantes de mataderos industriales del estado Táchira, algunos representantes de la producción de carne en el estado, a las autoridades que tienen competencia en el área, como son los representantes de la unidad técnica de la carne, en un principio, el día 4 de enero, tuvimos una reunión donde se acordaron dos, se tomaron dos acciones. La primera, un acuerdo, un convenio de responsabilidad social donde estas unidades de producción donarán algunos kilos de proteínas para el consumo de lo que será el mantenimiento alimentario del Hospital Central de San Cristóbal, visto que la insuficiencia presupuestaria, pues, en este momento nos tiene con ciertas limitaciones para nosotros poder garantizar un menú con proteínas balanceadas en la alimentación de los pacientes del Hospital Central de San Cristóbal, partiendo del punto que se deben que en el Hospital Central hay un consumo superior a 2.000 kilos de proteína mensual. Y también en este encuentro se generó una inquietud por parte de los mataderos industriales y de las unidades de producción, quienes alegan que ante una medida que prohíbe la movilidad de ganado en el Táchira, no se está garantizando la matanza que regularmente se garantiza, que tendría el 62% de la comercialización de carne a nivel nacional. Dentro de estos esquemas se destacó que el Táchira es el estado que más mataderos industriales tiene a nivel nacional y que por esto, pues, tiene la capacidad de matar más ganado para distribuir al resto del país. Que existen estados vecinos con los mataderos colapsados, que también esto ha generado escasez de carne, porque quienes matan dentro de sus propios municipios no pueden ingresar ganado para compensar la matanza y quienes no tienen la permisología de la matanza, pues, realmente no están desarrollando ninguna actividad productiva porque no tienen la permisología para ingresar ganado. A razón de ello, vamos a tener una reunión el día de mañana, representantes de Azogata, representantes de los frigoríficos industriales del estado, representantes de la unidad técnica de la carne y la gobernación, en el estado Varinas, donde el gobernador del estado Varinas nos recibirá y le haremos el planteamiento de que se permise el ingreso de ganado bajo condiciones y bajo ciertas características que permitan controlar la comercialización de la carne para evitar que exista contrabando y también en esa reunión nos acompañará el gobernador del estado Apure, que también es un estado que tiene problemas para la permisología del traslado de ganado al Táchira. Nosotros esperamos lograr avances en el tema, visto que se están generando avances en el tema de la producción, el gobierno regional está apoyando la producción agropecuaria, pero esto es una medida que está perturbando de manera directa el tema de la carne, que es un tema tan esencial en el menú de no solo de los táchirenses, sino de las familias venezolanas. Además, gobernadora, este tipo de convenios o este tipo de soluciones para los mataderos del estado Táchira permitiría a la familia táchirense tener acceso o más fácil acceso a esta proteína. Sí, si los táchirenses somos testigos que en el mes de diciembre aquí la carne escaseó, que había problemas no solo con el precio, sino también con la escasez del producto. Esto es una de las medidas que generó que no existiera carne en muchos establecimientos comerciales, en muchos frigoríficos. Pero debo destacar también que el delito de contrabando de carne también es un hecho social que se presenta en el Táchira. Nosotros, para poder controlar que este delito no afecte la producción legítima, legal de los mataderos que están habilitados, vamos a ir a representar solo a los mataderos que verdaderamente estén habilitados por la unidad técnica de la carne. Cuando nosotros decimos los que verdaderamente estén habilitados, se trata de todos aquellos que hayan sido producto de auditoría, que hayan sido objetos de inspecciones, que hayan sido objetos de algunas indagatorias en el tema de la comercialización y donde verdaderamente se evidencia que existen condiciones de salubridad para la matanza y que también existen condiciones de comercialización legítimas. Es decir, que las guías del INSAI que se permiten para la matanza demuestren que el ganado entra al matadero, se mata y sale despostado a los diferentes estados del país donde el Táchira comercializa la carne. Quienes tengan esta condición serán beneficiarios de cualquier medida que pueda minimizar el efecto consecuencial de la medida nacional que prohíbe la movilización de la carne. De 47 mataderos que hay en el Táchira, yo tengo una lista de 11 que fueron los que asistieron a la reunión, pero me informa la unidad técnica de la carne que esta lista pudiera ascender a 13 o a 15 que son los únicos que están autorizados de acuerdo a las inspecciones para poder comercializar la matanza en condiciones normales si la medida de prohibición de movilización de ganado se restringe respecto a estos mataderos. Este esfuerzo que está haciendo usted y su administración es para que el pueblo del Táchira pueda beneficiarse de alimentos, no solamente el tema de la carne, sino otros rubros en los cuales va a trabajar. Exactamente, porque recordemos que de la producción de ganado se generan lácteos, se genera carne, se generan subproductos que son destinados para otra actividad alimentaria y para nosotros es esencial el apoyo inminente a los sectores agrícolas, a los sectores productores porque uno de los esenciales problemas que tiene la familia táchirense es el tema de la comida, el tema de los altos costos, el tema del desabastecimiento y desde el gobierno regional siempre hemos promovido que respecto al tema de la alimentación vamos a ser fieles en el apoyo porque tenemos que minimizar las crisis sociales que están viviendo las familias táchirense y una de ellas es el tema de la alimentación. Información de la gobernadora Lairi Gómez quien se pronunció respecto a las distintas gestiones que está realizando para garantizar que los mataderos que hacen vida en el estado Táchira puedan cumplir la función que deberían estar realizando esto como consecuencia de una ley o de una regla del gobierno nacional que prohíbe el traslado del ganado al estado Táchira por ser fronterizo y esto ha generado la escasez de la proteína así como también el alto precio de la misma y que quienes trabajan en los mataderos en ese momento no puedan estar realizando los trabajos que usualmente realizan. Es parte de la información desde la ciudad de San Cristóbal en el estado Táchira. Yo soy Lorena Bornaseli transmitiendo para BPITV. Gracias. 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 Gracias.